¿Qué es el disco de oro? ¿Qué es el disco de oro? Linares del corazón, ni Andalucía entera, por supuesto. Yo vengo mucho, yo vengo muchísimo a Linares, muchísimo. Muchas veces sin tener que decir nada, ni nadie se entera, nada más que Juan. O paso, o como aquí, o me voy. Yo vengo muchísimo. Desde que hubo ese reencuentro, yo vengo mucho. O manda saludos cuando pasa por la mañana. O manda saludos, sí, estoy pasando. Nos adaptamos a la vez los dos. El público, que desde que es muy pequeño, le han enseñado a que tiene que verme, o por lo menos le empujan un poquito. Y hay gente que se enfadan cuando les dicen eso. Y dicen, no, no, yo voy porque quiero. A mí no me tienen que decir que vaya. Tienen curiosidad de verme, entran y se quedan. Y repiten. Y ahí empieza otra generación. Pues me sale de la ilusión que tengo por las cosas que hago. Esta es una profesión que es muy ilusionante. Si no tienes esa ilusión, no vale que te dediques a otra cosa. Me encanta esta profesión, la adoro. Estoy siempre muy protegido, hasta por mi propia familia, hacer cosas. Mis hijos. Estoy muy motivado por ellos también, por el público que me sigue y que no deja de seguirme. Por muchas cosas. Yo he encontrado la horma de mi zapato en esta profesión que tengo. Y si me levanto por la mañana todos los días contento es porque voy a cantar. Entonces, eso es bueno. ¿Nervios? No, yo estoy aquí divinamente. Yo hace mucho tiempo que no tengo nervios. Yo en el escenario, ahora lo digo mucho, salgo en pan huevón, que es despacio. Salgo despacio y a disfrutar con el público. No le tengo miedo, le tengo respeto, pero no miedo. Ay, porque fue la primera vez que yo bajé, que crucé de España y Perros en esta dirección. Y ahí empezó todo. Me da cuenta que 14 años eres un niño todavía. Pero ya venía yo muy preparado por mis padres y muy cantado por mi madre. Yo a Linares le veo una ciudad con mucho arte. Muy seria en el sentido de muy trabajadora, muy seria, muy responsable. Muy de izquierda. Esa es Linares. Apenas la situación que viven los Linares. Muchísima, muchísima, muchísima. Y lo que yo puedo ayudar ahí es tener. Pero esas cosas, sabes qué, yo que he tenido la oportunidad de darle muchas vueltas a este planeta, esas cosas que nos pasan tan tremendas como lo que está pasando aquí ahora, son transitorias, siempre son transitorias. A veces son más largas de lo deseado, pero siempre pasan. Pasan. Así que hay que tenerle fe. Tenerle fe y trabajarla. Apenas la situación. Gracias por ver el video